tenemos nos salió este granito voy a tratar de ponerle el Luisa's Bosch en esa vértica de allí porque hay poca agua y voy a ir contra la peña entonces vamos a ver como lo acomodamos ahí primero vamos a limpiar el sitio las piedras el lugar es prohibido y protegido los perigoños deben ir para acá a molestar es prohibido nosotros por lo autorizado los perigoños en esta arcella de nuestro ancestro hicieron vasijas de barro en estos alegores básicamente guiamos el agua con esta arcella y como ven ya empieza a fluir por el cajón es una artesanía tarda pero bueno en estos casos toca aplicar aplicar el ingenio para poder realizar el trabajo y así es que lo hicimos la guía y ahí podemos empezar a echarle material también no hay necesidad de cargar y aquí vamos lo que estoy haciendo es trabajando acá sobre este interior como lo pueden observar ahí puse el cajón como pude con la poquita agua como llovió entonces estuve la oportunidad de que escurriera un poquito de agua en la montaña y es la oportunidad perfecta para lavar así que les voy a mostrar dónde estoy lavando y qué es lo que tengo y cuál es la guía pueden verlo pues con esa corrientica de agua y voy lavando ahí sobre esa tura interior así que ya porque aquí se ve que hay un depósito de basura de la corriente que viene de acá entonces vamos a ver a lavar en todos para lo querido vamos a mover estas rocas porque la verdad es que ya dio pinta miren la de ahí está hermosa miren la de ahí si la pueden observar está linda vamos a seguir lavándole ahí vamos a seguir quitándole todas esas rocas lavando sobre la peña de esta clube interior lo peligroso es que tenemos estas rocas ahí como lo pueden observar están medio suspendidas y pues nada vamos a darle ahí vamos a seguir Entonces vamos a limpiar, vamos a quitar todas estas rocas de allí, vamos a seguir paliando y nos vamos a ir por toda esa orilla, vamos a ver rastros de la creciente, eso indica un buen lugar y potencial para buscar. Voy grabando aquí, voy grabando con esto y me voy a ver la sorpresita, 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 me voy a ver la que es muy rato, me voy robando la sorpresita, me voy a ver la sorpresita, me voy a ver la sorpresa, entonces vamos a ir a la sorpresita, vamos a ver la sorpresita, vamos a ver, amigos miren, miradala, guau, guau, que maravilla amigos, que maravilla, esta hermosa, su buena cacharrota, la tenemos como un osito es como un osito como un elefantico que bendición le damos gracias al creador para esta hermosa repito que hermosura que bendición muy hermosa la verdad como la pueden ver ah gruesa que maravilla excelente vamos a seguir así mis parceros mis parceras después de un rato de haber trabajado ya lavamos y ya vimos a ver el resultado les voy a mostrar donde trabajé y cual fue el resultado como pueden ver este fue el avance que hice empecé acá acá fue donde puse el cajoncito como les mostré empecé limpiando ahí me fui yendo me fui yendo y ahí voy voy lavando con la misma corriente va quedando así pues amigo este es el resultado hermoso que tenemos nos salió este granito más hermoso como lo pueden ver ahí un grano maravilloso y nos salió estas otras pizquitas contándolas di como once una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once con esa grande colección de cuarzo y piedras preciosas semi verdes como emeraldas ahí tenemos un plomo y bueno enhorabuena la nueva fue este que está hermoso es un super pepo pepito lindo así que nada muchas gracias por acompañarme denle me gusta like compartir y síganme en todas mis redes sociales como pepita oro gracias